Vamos a conectar con don Alfredo Perdiguero, que nos está esperando en Sky. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, buenas noches. Cansado de haber trabajado estos días anteriores, pero bueno, ahí estamos, como todo el mundo aquí en el cañón. Mucho calor, mucho calor, ¿no? Demasiado, demasiado. Y además, le digo que el calor no se afecta a la gente, a la crispación, al estado de nervios, pero le puedo asegurar que la gente en la calle está muy alterada, porque tenemos un índice de detenidos muy alto, muy elevado. Pero, no sé, ya digo, como consecuencia del calor, de la mezcla del calor con el alcohol, o de las cabezas que no andan bien con el calor y el alcohol. Ya le digo, no sé, la mezcla, pero cualquiera de las tres situaciones, desde luego, es muy mala para la calle. Don Alfredo, en estas elecciones vemos el voto por correo, que ha sido el protagonista en estas elecciones. Va a haber aproximadamente 260.000 personas que no van a poder votar por correo. Si a eso sumamos a todas las que a lo mejor están de vacaciones, ni siquiera el ejercicio de voto por correo, hemos visto que se ha dado la voz de alerta en todo ese sentido, y parece que correos ha disimulado un poco el caos que se tenía preparado. Pero una vez el voto por correo llega a correos, ¿eso está perfectamente vigilado por las fuerzas de seguridad del estado, o simplemente ponen un guardia de seguridad y hasta que llegue el día? Son dos cosas diferentes. El Sánchez Ustay, un experto en ciberseguridad, anuncia de la vulnerabilidad de la página de correos, en la cual puede ser, pero es lo que sí que me dicen los compañeros de correos, nosotros no estamos en esa custodia, simplemente son los funcionarios de correos, que desde el momento que el ciudadano deposita su sobre allí, se custodia en jaulas, en cuartos, en situaciones especiales y cerradas, en los cuales evidentemente no tiene acceso nadie, y que una vez que se distribuye, se lleva a la mesa o cada mesa electoral en virtud de lo que es. Y eso ahí sí que no hay ningún problema, porque el funcionario de correos lo que hace es depositar en cada mesa los votos que corresponden o las direcciones que corresponden a esas mesas. Te digo, una cosa es eso, la vulnerabilidad de la página, otra cosa es la cantidad de gente que no pueda votar, evidentemente, yo no sé, desde el minuto uno todo el mundo dijimos que esta fecha era muy mala para todo el mundo, ya sea socialista o sea de otros partidos, pues evidentemente le venía muy mal. Sí que es cierto, le digo igualmente, que hay mucha gente cabreada, muchísima gente cabreada, José Ángel, tanto de un lado como de otro por coger esta fecha. Le puedo asegurar que mucha gente con la cual se habla dice que va a hacer el esfuerzo de venir a votar ese día para que evidentemente no le quiten o le cercenen ese derecho a la votación. También hay gente que dice que no va a venir porque se marchó hace días y que no va a venir, que como consecuencia no ha llegado el voto y no va a poder depositar el voto. No sé la cantidad total o final, pero sí que ya digo que no por nuestra parte, pero sí que de parte de Correos, de los funcionarios de Correos, y a pesar de esas críticas, ustedes que han llegado a decir, a ese señor de Comisiones Soleras le han llegado a decir que si era un mandado del señor Feijó por decir todas las irregularidades que estaban pasando hasta ese momento, eran ellos los que anunciaban, los encargados de comisiones y de UGT sindicalistas, evidentemente que estaban denunciando, los de su sector estaban denunciando todas las irregularidades que había, toda la cantidad de gente que no había podido votar, toda la cantidad de gente de votos que no se había podido repartir, que sin embargo sus líderes de comisiones y de UGT salieron a blanquearlo y desmentirlo, diciendo que bueno, a lavar un poco la cara del Gobierno en ese sentido, ya le aseguro que digo que el esfuerzo de los trabajadores, sabiendo que había menos trabajadores contratados de lo que pedían los sindicatos, que había un tercio de funcionarios de Correos de vacaciones, le digo que lo que me transmiten los compañeros de Correos es que esos votos que han depositado los ciudadanos libremente, no más de dos millones y pico de votos que hay, que van a ser custodiados, que ahí no va a meter la mano nadie y que esos votos legales y reales son los que le llegarán a cada urna. Le voy a decir una última pregunta, todo el mundo se pregunta, porque muchas veces ha salido la información, que antes esos votos por Correo estaban custodiados por la Fuerza de Seguridad del Estado, ¿en alguna ocasión han estado custodiados por la Fuerza de Seguridad del Estado y eso se cambió? Hasta donde llega mi racicinio, Jesús Ángel, tengo 37 años de antigüedad en este cuerpo, en la Policía Nacional, nunca, que yo sepa, hemos tenido esa custodia. Es decir, sí que hay policías custodiando los colegios, sí que hay policías custodiando las urnas y, evidentemente, esa saca de correos que llegan a esas mesas, pero nunca, desde que el ciudadano pide el voto o deposita el voto en correos, nosotros hemos sido custodios de la seguridad de esas arcas. Por tanto, nunca ha pasado, salvo cuando llegan al colegio o salvo a partir de que llegan al colegio y los compañeros, evidentemente, garantizan la seguridad del colegio y, por tanto, de las urnas y de los votos que hay en ese colegio.